Iba tan tranquila por la calle antes que iba tan tranquila por la calle sin saber que vendrías tú con tu mirada tu caricia tu sonrisa tu verdad aunque tengas la otra pendiente quiero verte más y aunque sea físicamente quiero verte más aunque por una vez tenerte quiero verte más quiero verte más quiero verte más con manos empapadas con mirada embobada con el corazón latiendo con el cuerpo resistiendo no basta que me des solo una vez yo sé que tú también lo quieres y aunque tengas la otra pendiente quiero verte más y aunque sea físicamente quiero verte más aunque por una vez tenerte quiero verte más quiero verte más quiero verte más serena tranquila yo hacía mi vida antes que llegaras tú a tentarme y no te veo mirarme a ti quiero entregarme y no te veo más no te veo más y no te veo más no te veo más no te veo más aunque tengas la otra pendiente quiero verte más Aunque sea físicamente Quiero verte más Aunque por una vez tenerte Quiero verte más, 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 más Y aunque tengas la otra pendiente Tan solo pa' ver cómo se siente Yo ya quiero verte más Marti, 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 Mart ¡Suscríbete al canal!